Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De pasar más de dos décadas de la muerte del ídolo mexicano, Mario Moreno Cantinflas, para que la vida del actor fuera llevada a la pantalla grande, pues ya iniciaron las primeras grabaciones del proyecto cinematográfico, el cual lleva por nombre El Rey de las Carpas. Y la cámara de no lo cuentes estuvo en una de las locaciones en donde será filmado la película biográfica del actor. Más de siete camiones fueron necesarios para trasladar luces, cámara, vestuario y utilería para recrear una época en el que Mimo de México se convirtió en uno de los grandes íconos del cine mexicano. Un numeroso equipo de producción y asistentes fueron los encargados de recrear un ambiente basado en los años 30, cuidando así el más mínimo detalle que existió en el circo de aquellos tiempos, pues cómo olvidar el folclor mexicano entre aguas de horchata, juegos y juguetes típicos de la época. Ahí mismo también pudimos observar a una pequeña parte de los 1.500 extras que participarán en la producción y el cual será un gran reto, pues hará gala del vestuario de cada uno de los niños, mujeres y hombres quienes serán parte de la cinta. Durante estas primeras grabaciones estuvieron presentes los actores Luis Gerardo Méndez y Gabriela de la Garza, quienes conforman parte del elenco y los cuales mostraron una actitud más que positiva al momento de dar inicio al rodaje. Una carpa de circo será la primera escenografía en donde revivirán los humildes inicios del comediante mexicano. Para no lo cuentes, Olga la Chiquichavarría, cadena 3. Conador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.